esto es lo que me ha costado unos más o menos mil euros y unos dolores de cabeza bastante intensos esto es el intercooler y esto aunque se ve que está perfectamente lo que sucede es que modo mecánico voy a hacer ver que sea algo por aquí bueno por aquí pasa algo y por aquí van los dos tubos por donde pasa el agua del mar y por aquí creo que van los aceites y la movida es que se ha comunicado el aceite y el agua del mar se ha comunicado por muy poco no se aprecia así pero haciendo esta prueba se puede ver ojito laboratorio de pruebas que me montó en cero coma por favor asistente acérquese lo que me enseñó el mecánico por aquí va el circuito de agua y dentro hay un radiador vale que es lo que hace que se enfríe el aceite o lo que sea porque no tengo ni idea el caso es que tengo que tapar aquí hay dos agujeros vale tengo que tapar aquí y aquí tengo que poner presión entonces aquí salen burbujas es que está comunicado salen burbujas así a ver si no llegan a salir matimao y salen no pues eso es que está comunicado y ves esto que está así como ligeramente deformado hacia arriba eso es de la presión del aire que hay y poco más entonces claro aquí no puedes ver así que está roto o que le pasa algo parece que está perfectamente pero por dentro tiene un poro que con la presión del aire se comunica y eso hace que el motor por dentro pues yo que sé pues el agua el mar hace que las bujías le toca un poco de agua de mar y el salitre acaba taponando la bujía pues este es el principal problema que hemos tenido pero es que ahora ha venido otro problema al día siguiente de irla a buscar iba a ser ya la tercera prueba que ahí dije bueno la tercera va a la vencida entonces a nivel de motor va perfecta pero a los cinco minutos saliendo de puerto de golpe todo motivados ahí saliendo con lo y que tal de golpe la moto voy a girar y hace como un clic y continúa recto o sea llevo a estar haciendo el subnormal con barcos cerca y me como uno porque se jodió la dirección no grabé nada porque en esos momentos no estás para grabar nada y no estaba con la gopro pero un cague que me llevé el caso es que cuando tú mueves esto vale lo que tú realmente estás moviendo para que alguien que no tenga ni idea de esto lo que estás moviendo es esto la parte del ibr que esto es lo que permite la marcha atrás y el punto muerto vale pero cuando tú estás en marcha esto se levanta y lo que ves es esto vale esto es lo que gira cuando giras el manillar el gira el manillar por un lado y para el otro ves eso que gira pues eso es el equivalente a las ruedas delanteras en un coche o en una moto pues el sur el susto que nos llevamos fue enorme porque claro estamos a la deriva y además estaba de una forma que estaba girando se había quedado girada la moto si tú dabas gas siempre tendías a girar el caso es que llama el mecánico y toda la historia pues si había partido la dirección pero por suerte íbamos con loik y nos pudo ayudar ya que dejó a sus amigos entonces agatamos un cabo a la parte delante de la moto y nos remolcó hasta puerto otra vez y la cargamos así que ese día disfrutamos de la moto unos cinco minutos como mucho por lo que realmente no habíamos probado del todo la moto y lo que se rompió es una parte de delante que es esto mecánico me lo dio aquí va el cable y esta pieza no sé qué es pero bueno debe ser como para un tope de cable o algo y por suerte tenía estas piezas de recambio porque si no se tiene que pedir toda la pieza entera que va hasta el final que no es sólo un cable de acero que podrías pensar es como una pieza completa que hay que pedirla lo del cable arreglado lo del intercooler espero que también solucionado así que hoy es el día que al fin vamos a probar la moto ya por cuarta quinta sexta vez ya pierdo el cálculo porque me cago en la hostia entonces hoy espero que nada falle porque en todo este verano no hemos podido salir un día completo sin problemas ahí hay una casa que me flipa y esta zona todo esto por ahí es por donde vamos cuando se nos ha jodido la moto de agua vamos a recordar viejos tiempos no también esas casas son bueno esa casa es brutal la otra es un poco mierda no bueno no voy a decir mierda pero al lado de la otra minimal esa es que está brutalísima es firmado ahora mismo para quedarme esa casa y aquí es donde siempre venimos cuando cuando no tenemos la moto de la escalera y ahí para saltar y ahora carla nos va a hacer una demostración de sus epic olímpic skills vamos a hacer ver qué te apetece mucho eso es para reírse de mi salto porque son las olimpiadas olímpic carlis 3 1 ojo que flow movimientos de floco la cadera este es lo es siempre se caga a media hora y luego se da cuenta que no era para tanto para el style lo brutal es que para esto carlas está normalmente media hora pero como tiene la presión de que estoy grabando sabe que no hay marcha atrás sigamos el avión va aterrizar porque justo el aeropuerto está súper cerca esto es la zona sur de menorca algo que mola muchísimo de menorca que es por lo que es de mis islas favoritas bueno básicamente es la favorita no quería excluir a las otras pero no habrá más remedio es que cuando sopla de norte te puedes ir al sur y cuando sopla de sur te puedes ir al norte mayor que es demasiado grande para hacer eso y ibiza está demasiado masificada lo cual no a mí no me gusta nada por eso menorca es la mejor alternativa es formentera pero es como demasiado plana aquí hay los acantilados que te tapan el viento y eso es algo que yo valoro mucho porque hoy no podríamos salir ya que está pegando un vendaval de la una de las cosas por las que casi un barco que pensaba que aquí no hacía viento y se giró bueno básicamente que yo fui por la parte norte fui pase de la parte sur a la parte norte y ahí nadie un poco y casi casi se me olvida mencionar una cosa y es que gracias a mi error y mi casi hundimiento de barco a carla le cree su primer trauma en el bar desde entonces no podía subir en un barco porque literalmente casi casi hundimos el barco se me pasó pero es que no podía subirme ni en plano esto que esto montaba cada show cada vez que se subía en una lancha en un lago el exagerado una estela una estela vamos a cazar estela 2 mega yates de los cual uno de ellos ese es de mis favoritos creo que es el que digo que no parece como un mega yate sino más un barco industrial que tiene helicóptero y tiene un montón de mierdas de juguetes pero otro es más clásico no más un montón de pisos pero vamos a verlo es pasar brutalísimo entre este y el otro entre entre este y ese el infiniti yo me quedaría el infiniti porque vendo el infiniti me compro los de estos porque seguramente este georgetown vaya pepinaco y el infiniti ese madre mía seguramente bueno sé no tengo ni idea pero para mí que no deben distar mucho de precio y estoy seguro que el dueño de este es el mismo dueño de ese muchos vídeos de youtube hay que hacer para comprarse algo así a ver nosotros vamos en moto de agua porque esto da menos problemas que eso tampoco no me va a perseguir ojo sunset bueno hay que decir que el resultado de hoy ha sido la hostia de bueno así que esto se va para casa a lavar para el siguiente día aquí estamos y carla me hace para hacer una foto al sol todo el mundo pasando una furgoneta una fría hoy que es el más bonito que pasa es que el aire para todos no no el aire no se toca como mucho se pone a dos que no que no que estoy helada que estoy helada chaval esto que no pero a ver ya está así que no así que exacto a ti solo a ti venga a ti y no toques más lo que nos suena ah ah